Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Infocomputer, a una de nuestras maravillosas reviews. Y hoy tenemos este ordenador, que en concreto es un HP Workstation Z240, que viene como veis en formato SFF, muy práctico para trabajar, que no ocupe ningún sitio y que vaya a todo el máximo rendimiento posible. Así que vamos a verlo, qué es lo que trae, a ver si nos sorprende y nada, empezamos el vídeo. Ok, como veis es una torre muy pequeñita, que eso es lo bueno de los formatos SFF, entonces te cabe en cualquier sitio. En concreto este mide 34 x 38 x 10 cm. La verdad es que lo puedes poner literalmente donde sea. Si tienes un libro, quitas el libro y pones en la torre. Pero bueno, hablando ya por dentro, a ver qué es lo que nos encontramos, tenemos un procesador que es muy potente de la marca Intel Core. En este caso es un i7 de sexta generación. Vas a poder trabajar, trabajar con documentos, con imágenes, lo que necesites. Todas las aplicaciones vas a ir sin ningún problema. Y lo tienes también disponible con una memoria RAM de hasta 64 GB en formato DDR4. O sea que ya veis que te va a servir para lo que quieras. Luego también si te preocupa el almacenamiento, porque tienes que almacenar muchos documentos o muchos archivos, tienes que saber que esta torre, bueno este SFF, te permite tantos discos duros como HD y SSD. O sea que tú lo que necesites y el tamaño que ya te venga bien, lo vas a poder instalar. Siempre claro, teniendo en cuenta que el SSD vas a trabajar un poquito más rápido que el HD, pero bueno, todo sirve. Y mirando sus conexiones, observamos que en total tienes 10 puertos USB, con lo cual para periférico vas a tener de sobra. Tenemos 4 delante y otros 6 por la parte de atrás. Además de las salidas de DisplayPort, VGA, otras conexiones de audio, por ejemplo. Y bueno, y el cable también de Ethernet, ¿no? Para la conexión de Internet directamente. Y luego mira, incluso aquí delante también encontramos dos puertos más para auriculares y micrófonos. Lo guay también que tienes es que puedes instalarle una tarjeta gráfica de perfil bajo dentro, por si necesitas uno gráfico un poquito más avanzado, pues también tienes la capacidad. Y eso que es muy pequeñito, pero ahí te cabe. De hecho, como vais a ver, es súper fácil de abrir y de instalar. Mira, tira de esta palanquita, lo sacas y aquí ya tienes espacio. Y aquí ya tienes espacio para meter la gráfica que te haga falta. Bueno, ya sabéis que aquí tenéis este ordenador, maravilloso ordenador. Si queréis podéis escribirnos, dejadnos un comentario, llamadnos, venid a la oficina, lo que necesitéis. Que vamos a estar 100% disponibles para ofreceros nuestra ayuda. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos muy pronto, un besito y chao. Chau.